Aquí no es besón, digan adelante, yo no debo abrir, no se apuntunate. ¿Qué les tocó? Uuu, puro dulce. No, no, este no es dulce. También es dulce, y la paleta es dulce. Hey, pero Riksa no quería caminar, así que no le toca. ¿No que te duelen los pies? No, si te duelen. Para que me ayudes a ser un niño bueno, obediente. Obediente, educado, listo, inteligente, amén. ¡Vamos! 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 ¿Estas de olas? ¿Vale? ¿Vale? No, no. No, no. ¡No! 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 ¿Estas de olas? ¡No! ¡Oh, my God! ¡No! 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 ¡Ébrenle el pescueso! ¡Váganse para atrás! ¡La dejas encuerada! ¡Risa! ¡Agarra! ¡Agarra! ¡Risa! ¡Agarra Risa! ¡Risa! ¡Agarra Risa! ¡Agarra Risa! Está chiqueada como la mamá Ve como mamá ¡Va, la cabeza! La cabeza! Bell, vale Ve como pe Bravan Aquí viene Le van a dar un palazo a ese niño está ganando la piñata oh mio dios just comes up to the table no falta, take care of yourself oh mio dios oh ilo iedle los zapatos ee oralo, oralo ee 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 sacame los ojos ee 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 y la gente se va a ir a la cara Así es que amigos, el primer proceso de este programa musical, por supuesto, está soltando los temas de los muetas por aquí, por supuesto, para aquellas parejitas que gustan, así es que vámonos. A ver, estos manos arriba de aquí quieren, vamos a la una, a las dos y a las tres, a ver, ahí va la primera, la segunda, dulces rodinero, ahí se está produciendo el padrino, ahí está también nuestro apelito, aquí empezamos a grabar su bautizo, un aplauso a los padrinos, un bautizo, 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 un baut Gracias por ver el video.